Hola que tal chicos, como están? Yo soy su amigo CuchaBueno25 El día de hoy venimos a reaccionar a mi yo del pasado A mi yo de hace unos videos, hace unos años Hey que tal gente, como están? Sean bienvenidos al nuevo video de hoy En donde les estaré platicando que hice una compra en internet Ajá, ojo, andamos finos, andamos finos Hablando super elegante, no, 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 así no Así, super elegante, super elegante Hizo una compra en internet No, 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 así no era, era Hizo una compra en internet Hablando así super elegante, quiere que le traiga su café Ay, no manches Y así es, como pueden escuchar, adquirí un micrófono, me compré un micrófono Para que se escuche de mejor calidad los videos, para que me entiendan Para que se escuche de una forma más clara y no haya problemas Problemas, no, problemas lo que te dio ese micrófono Que ni servía y así super de calidad se rompió y... Espero que les guste, a partir de ahora así escucharán mi voz tan sexy Tan sensual Chicao Perdónenme, en ese entonces aún no tenía novia En los próximos videos o en el preguntas y respuestas Así que espero que les haya gustado la noticia Y nos vemos hasta la próxima Ay, ay chicos, si supieran dónde quedó ese micrófono Muerto ¡Suscríbeteles! ¡Fuuuuck! ¡Gracias!